Buscar el título Juega de nuevo Ilías Todo el Zaragoza defendiendo Ilías, Guiu Cojo ese balón, se durmió ahí Barra China Balón que recupera Ilías Héctor Ilías Ilías con Liso Finalmente la ventaja es para Joel Andrés Se va Liso 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 Pierde ahí el lateral Recupera Ilías Ante Joel Andrés de 1 de 2 Como os he comentado El Barça B ha derrotado 0-3 al Deportivo de la Coruña Garrido Ilías Marguiu Ilías Gol Ilías a Jomach Minuto 12 Torfort en el juego aéreo Baja bien ese balón a Leis Garrido Ilías el autor del gol Covenil de tercer año Jugador que ya ha debutado En el banquillo del Barça Del Zaragoza Perdón está Sayu, Abad, Yuk, Esteban, Marco, Jano Zaragoza ha perdido Tres partidos El Barça Tan solo dos Tanto la igualdad es Es notoria Cada uno más goles El Zaragoza 52 Ahora el Barça Que supera Equipos juveniles de Cataluña De Baleares Zaragoza que de momento Lo que está intentando hacer es No recibir el segundo Mientras el resultado sea de 1-0 Favorable al Barça Ojo Ilías 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 cae al suelo El exterior queda corto Recupera muy bien el capitán Aleix Garrido La combinación con El autor del tanto Ilías Le pone un poquito de paz De calma De tranquilidad De hielo Y de sordina Cés Había puesto también Sus argumentos Ilías Con Joel Andrés En el mano a mano Acude Liso Llega tarde Liso Todavía Joel Brutal Ilías De 4 Se había ido Hemos comentado lo de Ilías Este año ha debutado Alarcón Y en cambio Ilías No ha jugado todavía Con el primer equipo Si que ha jugado Y de forma muy habitual En el Barça B Del Rafa Márquez Piel Vicenç Ilías La puede poner Ilías Intentó el chut Ilías Tenemos controlado Pero Haría falta Un segundo gol Porque Con 1-0 Y con la calidad Que tiene el Zaragoza Que pueden buscar Las cosquillas Puede ser este Marguiur Se ve el largo A Jogener Recupera De Sergi Domínguez Balón para Ilías Que viene Ilías Insiste Ilías Que ha protagonizado La gran jugada Del partido Están haciendo falta Constantemente Extremos por dentro Laterales muy abiertos Ilías El autor del gol Balón para Héctor Ford Asimismo Y el balón Para Sergi Domínguez Combina ya con Ilías Podores Y habrían sido amonestados Juega Keita Se la lleva Ilías Arranca Ilías Se deja el balón Atrás A Jogach Desperseguido por Jogener Insiste Ilías Toca Jogener Saque de banda La presión de Jogener Saca el largo Ander Rifamos ese balón En cualquier caso Lo recupera Ilías Vente hablando Ilías cae al suelo No hay nada Ojo a la contra Porque Keita no está en su sitio Tiene a la derecha Ilías El autor del gol Allá va Ilías Ocasión para el 0-2 No te compliques la vida Ilías Resuelve ya Y ha vuelto No toda la defensa Sino todo el equipo del Zaragoza Ilías Carga la pierna El chute Ilías Fuera Se ha puesto De momento en la zona ancha Jano por la hoz Primer cambio Del propio Cristóbal Muñoz Ilías Ilías que puede pegarme desde ahí Carga la pierna Lo sabían los jugadores El árbitro tampoco ha querido señalar nada El balón para Ilías Se faca del acoso de Marco Ilías Quiere preparar su pie izquierdo Busca la falta No la encuentra Joan Anaya Ilías de nuevo Combina Ilías Jugando de cara ahí con Derek Esto es defender con balón Chavales Si alguien Si lo oís en alguna declaración Nos gusta defender con balón Es esto lo que estáis viendo Dani Rodríguez Intenta llegar a Ilías de fondo La pone Otra vez para Ilías Ilías con Marco El centro Tendría que haber chutado Este es Barrachina Ha tapado bien ahí Ilías Se va Ilías de nuevo Y la falta clara Tarjeta amarilla para Linares Tendría que haber chutado Tendría que haber chutado Tendría que haber chutado Tendría que haber chutado Tendría que haber chutado